Se llama endoterapia vegetal, es un tratamiento único en el mundo y el más efectivo para combatir el picudo rojo. Este pequeño escarabajo en los últimos cuatro años ha acabado con 20.000 palmeras solo en Andalucía. Se llevan haciendo los tratamientos desde el año 2011 con un éxito del 100%. Ahora mismo estamos en un momento en que la plaga está incrementando su presión. Estas inyecciones en el tronco combaten y previenen su aparición y además también se pueden aplicar a cualquier tipo de árbol. Este árbol es un olmo. Este está afectado también. Se ha metido la cánula con una broca de 6,5 hasta el final. Exactamente el mismo proceso que lleva la palmera. Y ahora una vez que está ya la cánula al final puesta, se inyecta el bote. Un sistema desarrollado a partir de una patente de la Universidad de Córdoba. Conectores y botellas presurizadas como estas con un producto fitosanitario con nutrientes que perduran hasta tres meses en el tronco. El tratamiento no es que sea caro porque el valor de una palmera canaria es muy elevado. Luego para conseguir una palmera como las que tenemos aquí de 8 metros de altura tienen que pasar 80, 90 años. Esta empresa de Córdoba ya está en más de 50 países y desde aquí prepara su próximo pedido para una importante farmacéutica alemana. De cara a 2015-2016 la técnica está prevista que se expanda comercialmente a países de Europa, a otros países de Centroamérica y a algunos países de Asia. Con este tratamiento directamente al tronco se eliminan los riesgos para la atmósfera y se conserva el legado que dejan otras generaciones con joyas exóticas como estas.